Pasamos hacia Barranca Bermeja, John, porque allá hay importantes inversiones. Así es, le cuento a nuestros televidentes que son más de 1.500 millones de pesos los que serán invertidos en parques de 8 barrios del Puerto Petrolero de Colombia. Por eso le preguntamos a esta hora a nuestra compañera Alejandra Rincón más detalles sobre estas inversiones. Alejandra, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Ustedes avanzan un 66% en la instalación de los parques infantiles y los gimnasios biosaludables en el Puerto Petrolero. Un corregimiento también ya ha sido beneficiario por parte del gobierno local. Más de 1.500 millones han sido invertidos precisamente para garantizar esta vida saludable a todos los ciudadanos y por supuesto darles garantías para que puedan mejorar su calidad de vida. Esta es la información más importante que se registra en el Puerto Petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.